Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por venir. Espero no era un poco mala para una charla recién comidos. Apetece más estar echando la siesta o algo. Pero bueno, a todos los que habéis venido aquí, no sé si habéis leído la descripción de la charla, mi objetivo hoy es intentar contar un poco, a partir de lo que han sido mis experiencias, perfilar cómo yo creo que debe ser la actitud de un programador y un desarrollador a la hora de trabajar para intentar que tanto él como el equipo, como el trabajo, todo salga lo mejor posible. He hecho una analogía un poco con los Jed y los Seed, intentando pensar eso, que los dos son caballeros, tienen sus espadas, pero hay gente que son mejores, hay gente que son peores. Lo primero de todo es presentarme, porque preguntaréis, ¿quién es este tío? Yo he estado trabajando durante los últimos años como desarrollador de Android, en empresas como BQO20. Anteriormente estudié aquí en la universidad, que estudié grado en informática, un máster, y entre otras muchas cosas, en mi época universitaria, me gustaba meterme en fregados, y fui uno de los cofundadores del evento en el que estáis asistiendo hoy. Como ya os he dicho, me gustaba meterme en fregados, una vez dejé TechFest, pero me metí en Betavirce, y de Betavirce dejé impro, que no sabéis lo que es hacer teatro, improvisación, la mandarina y tal, cosas extrañas. Lo primero de todo es una pregunta, para intentar comprender cómo tiene que ser un buen programador, y es qué es programar. La definición formal dice algo así como que un programador es un... como que programar es dar una serie de instrucciones a un ordenador o a una computadora para que haga lo que tú quieres. Es una definición un poco formal que a mí no me termina de gustar. A mí me gusta comparar la programación como una especie de artesanía, como si fuéramos artesanos. Es como los carpinteros, por así decirlo. Tú programar, puede programar cualquier persona, puede ser capaz de hacer mejores aplicaciones, peores aplicaciones, funcionan mejor, funcionan peor. Un carpintero puede hacer muebles, muebles más bonitos, muebles más feos, muebles que cumplen su funcionalidad, muebles que no, muebles que no te gustaría ni tener en tu casa, o muebles que son una tortura de montar, como son los muebles del Ikea. Entonces, bien esto que es programar, ¿qué es lo que define a un buen programador? Pues igual que si tú ves dos muebles, eres capaz de distinguir cuál ha hecho un carpintero que es bueno con cuál ha hecho un carpintero que es malo, tú puedes ser capaz de distinguir cómo es un buen programador viendo la aplicación. Y muchas veces con una aplicación puedes verla mal porque no funciona bien. Es decir, a input del usuario devuelve entradas que son erróneas o da explota. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones, tú das unas aplicaciones inglesas, escribes una ñ, que es un carácter que en España utilizamos mucho, pero en una aplicación tú metes una ñ, ejecutas, pum, se cierra la aplicación y no sabes muy bien por qué. Entonces, por un lado estarían esas medidas, que sería el buen programador en funcionamiento. Por otro lado, sería el buen programador a la hora de trabajar. ¿Qué es un buen programador a la hora de trabajar? Es aquel que hace su trabajo de tal manera que luego ese trabajo se permite, es fácilmente, es un código, lo que se llama el código bonito. El código bonito es un código que cuando tú trabajas puedes seguir iterando sobre él, no te supone ningún dolor de muelas, tener que modificar cosas y es sencillo. Hasta aquí a este punto voy a decir, bueno, es fácil, tú te pones a trabajar, tienes que intentar siempre seguir, pero realmente no es fácil. Es muy fácil ser tentado por el lado oscuro. No se ve muy bien la presentación, está muy oscuro. Pero realmente a la hora de trabajar tienes muchos problemas que pueden hacer que tú a la hora de querer trabajar, hacer una buena aplicación, hacer un buen código, te lo impiden. Como por ejemplo, haces una aplicación, parece que funciona y ya dejas de hacer pruebas, pruebas, pero las pruebas dependen de un equipo de QA manual y como el equipo, el CACI, si hay un equipo de QA, tú te olvidas de, bueno, yo he hecho esto, creo que funciona, que lo pruebe lo de QA. Requisitos, te pones a trabajar una aplicación, los requisitos que te han dado, al día siguiente te los cambian, te los vuelven a cambiar, acaba llega un momento que vas hasta el nariz y dices, mira, lo hago y tiro para adelante. Entonces, yo hoy voy a dar una serie de consejos que a mi punto de vista, en mi experiencia personal, me han sido útiles intentando evitar estos problemas, intentando ser mejor programador conmigo mismo y con mi equipo. El primero de estos consejos es, conoce tus herramientas. Como programador, tenemos una serie de herramientas a nuestra disposición, desde el ordenador a los entornos de desarrollo, la consola y tal. Entonces, es importante que como programador seáis capaces de conocer vuestras herramientas. La primera de las herramientas que tenéis que conocer es aprender a usar la consola. Todos los sistemas operativos tienen una terminal, Windows, Linux, Mac. Es importante que si a vosotros os dan un ordenador encendido y tenéis solamente la pantalla negra con las letras en blanco o del color que sean, seáis capaces de navegar entre carpetas, copiar, mover, hacer scripts, de manera sencilla e intuitiva. No tengáis que estar cada dos por tres buscando cómo hacer esa información. Como muy bien se ve en esta diapositiva, tenéis que ser como R2, que con una especie de cilindro metálico fue capaz de hackear la estrella de la muerte. Entonces, si vosotros tenéis una terminal, tenéis que ser capaces de hacer lo mismo. El segundo consejo es que conozcáis vuestro entorno de desarrollo. Trabajéis con el que trabajéis, el que más os guste, porque siáis unos frikis de la terminal, os guste BIM, porque en la universidad os hayan puesto Eclipse desde el primer día y estéis acostumbrados a Eclipse. Uséis lo que uséis, conocerlo. ¿Y a qué me refiero con conocer? Cuando cogemos este entorno de desarrollo, customizarlo, dejarlo a vuestro gusto, cambiar el estilo, el fondo de pantalla. Nada más si empecéis con un entorno de desarrollo, es importante que los 15 primeros días os imprimáis las cheat sheet con los atajos de teclado y sepáis a trabajar con los atajos de teclado, que no sintéis impulso de, bueno, voy a coger el ratón para hacer esto. Si podéis intentar mirar la chuleta y ser capaces de saber con qué combinación de teclas podéis hacer algo, eso a la larga va a proporcionar mucha más rapidez a la hora de trabajar, navegar entre ficheros y explorar el código muchísimo más rápido. Y la última herramienta que para mí es muy importante es utilizar controles de versiones. Como bien pongo aquí, en la universidad todos tendemos a hacerlo, pero Dropbox no es un control de versiones. No utilicéis Dropbox para cambiar código, ni email, ni los ficheros archiconocidos de versión final 1.0, versión final 1.1, versión final definitiva 1.1.0, que al final llega un momento que te pones a mirar los ficheros y no sabes cuál es la definitiva. Aprender Git, Mercurial e incluso subversion, pero aprender un sistema de control de versiones. A la hora de trabajar os va a dar muchísimo, tanto a vosotros trabajando en proyectos personales como a la hora de trabajar en un equipo. Va a suponer muchísimos menos problemas. El segundo consejo es que cuide vuestro código. Probablemente este consejo es el consejo más denso de todo. Va a ir un montón de documentación y de libros sobre este tema, pero sí que es cierto que yo voy a dar unas pinceladas aquí, pero si os gusta la charla, os recomiendo que leáis más sobre el tema. Como bien decía el maestro Yoda, código duplicado, objetos, Dios, malos nombres. El lado oscuro y os son. Si algún día rigen vuestra vida, para siempre el lado oscuro dominarán. Entonces, esto es parafraseando un poco a Yoda, tenéis que intentar evitar todas estas malas prácticas, porque si os acostumbráis a usarlas, va a ser muy difícil cambiarlo. Intentar acostumbrar desde el principio a hacer bien el código, preocuparos por vuestras aplicaciones. El primer tema que probablemente sea lo que os he dicho el más denso es el llamado Clean Code. Clean Code está basado en un libro que escribió un señor llamado Uncle Bob, se llama Robert C. Martin, pero es un libro que para mí es un libro que debería ser obligatorio de leer si queréis sacarlo en la carrera. Yo prohibiría sacarse a la gente de terminar la carrera si no se ha leído este libro. Entre las cosas que hice en este libro es que cuando nombráis variables tenéis que poner el nombre significativo. No me vale que estéis iterando una colección de naves de Star Wars y pongáis for y en mi colección de naves. Intentar poner for nave in naves para que por lo menos sepas que estás iterando una colección de naves y estás iterando objetos nave. Y cuando tú trabajes con ese objeto nave y llames a la variable nave, sepas que es una nave. Que las clases y los métodos sean cortos, con las responsabilidades además bien definidas. Con esto conseguís que vuestros métodos no tengan efectos colaterales. Es decir, que llames a un método esperándote que haga una cosa, pero por detrás realmente está haciendo algo o está contemplando una condición de error que no está bien indicada en el código. Tal manera que luego esa condición de error, tú entras en un código y a lo mejor te dice súmame dos números, le pasas dos números, pero resulta que esa función no te interpreta negativo. Le pasas un negativo, esa función te ha devuelto un null, como en la función se llama suma. Tú en ningún momento has sabido que esa función suma no permite números negativos. Entonces ese error a lo mejor se te propaga por el código y no sabe dónde te viene. Cuidado con los comentarios. Comentarios. Los comentarios probablemente es una herramienta muy de doble filo. Hay mucha gente que cuando hace mal código lo que se dedica es a poner comentarios. Bueno, pues esta línea hace esto, esta línea hace lo otro, este método debería hacer tal, devuelve tal. Normalmente los comentarios suelen enmascarar malos códigos, porque a la hora que tú te quieres defender y decir, bueno, como no estoy muy seguro si esto funciona, pongo un comentario y ya, que pase por aquí, que se busque la vida, se busque las castañas y se apañe con lo que quiera hacer. La ley de Demeter. La ley de Demeter se utiliza mucho en programación entre objetos, que dice que solo hables con tus amigos. Esto es un poco el consejo de madre. No hables nunca con desconocidos, siempre hablas con tus amigos. Entonces lo que dice es que cuando tú estás trabajando con objetos, solamente llames a ciertos objetos que están cerca de la clase a la que tú estás trabajando. Nunca te vayas a llamar. Muchas funciones estas que se hacen encadenadas de el método tal del método tal del método tal que me devuelve, que me devuelve, que me devuelve y llamo a la quinta función en la que me devuelve algo. Intentar evitar eso. FileFast, FileSoon. Esto lo que quiere decir es que, como os he comentado antes con el método suma, si tenéis una excepción, dejadlo claro, que vuestra función suma solo tiene negativos, devolver una excepción que se llame NegativeNumberParameter. De tal manera que en el momento en el que tú llames a esa función, tú sepas que esa función va a producir un fallo. Nunca devuelvas null. Porque null lo que va a pasar es que tú en tu función vas a devolver null, no lo tratas directamente. Ese null se empieza a propagar. Ese menos uno, de repente en la otra punta de la aplicación donde no tiene nada que ver la suma, de repente te está fallando y a lo mejor te tiras tres horas para encontrar el fallo. Y por último es un tip que a lo mejor es más para cuando trabajáis en equipo, que es intentar tener guías de estilo. Que si sois cuatro personas trabajando, intentar tener un estilo para trabajar todos en común, que no llegue uno y diga no es que a mí me gusta poner los corchetes en una línea nueva, pero a mí no. A mí me gusta ponerlos juntos en la misma línea donde se clara la función. Porque si no, al final uno borra, otro mete, otro borra, otro mete. Y al final esto es un caos. Os recomiendo, si queréis más sobre este tema, la charla, las transparencias las colgaré luego. Es una charla que dio David Gómez hace un par de años aquí, que realmente hace un estudio muy bueno sobre el libro este. Keys. Keys es un principio que se llama Keep It Simple, Stupid. Es una abreviatura. Lo que quiere decir es que cuando trabajáis con código, intentéis que el código sea lo más simple posible. No penséis hacer una clase súper compleja que hace un millón de cosas. Que la clase tenga un objetivo concreto, lo más simple posible. Que no se pueda malinterpretar. Es un poco con relación a lo anterior. Luego está el principio dry. Don't repeat yourself. Todos tendemos mucho cuando estamos programando a, bueno, aquí tengo que hacer lo mismo que he hecho en otra parte del código, lo copio, lo pego y funciona. Entonces, lo que quiero decir aquí es que a la hora de hacer código, intentéis no repetir, no hacer copias. Si tenéis código duplicado, lo que tendréis que hacer es intentar mover ese código a un sitio común. Probablemente si tenéis dos códigos iguales, realmente sea porque estéis poniendo el código donde no debe ser. Si tenéis dos métodos que interiormente hacen la misma función, sacar esos dos métodos de la misma clase, sacar esa parte del código a una nueva función que haga eso. De tal manera que si en algún momento esa parte del código lo tenéis que modificar, solo modifiquéis una vez, no varias. De la misma forma que si tenéis diferentes clases con el mismo código, intentéis sacar todo ese código a una clase nueva porque probablemente habéis puesto ese código en esa clase, pero no pertenece a esa clase. Ese código es de alguna funcionalidad que se puede extrapolar a una clase nueva. Patrones de diseño. Los patrones de diseño a mí me parecen una herramienta muy útil a la hora de trabajar. Los patrones de diseño son una serie de patrón de una solución a problemas comunes que se pueden extrapolar a diferentes ámbitos. Tenemos patrones de diseño para crear objetos, como puede ser tener un builder para generar objetos, el singleton, que es un objeto común que sobrevive a toda la aplicación, es común a toda la aplicación. Hay patrones de diseño que sirven para la estructura del código, como es la estructura. Hay patrones de código para funcionamiento, como pueden ser los iterators, la cadena de responsabilidad. Esto hay un libro muy bueno también que se llama Design Patterns, escrito por un grupo que se llama Gang of Form. Los libros están puestos luego al final de la diapositiva, por si los queréis, que también nos recomendaría leer. Y por último, la regla del Boy Scout. La regla del Boy Scout dice que siempre dejes el lugar más limpio que como lo encontraste. Es decir, si tú estás trabajando y pasas por un código y ese código está mal hecho, o no rige los patrones o la larguía de estilo, o veis código duplicado, en el momento en el que pases, refactorízalo. Aunque no sea tuyo, aunque sea de otra persona, a lo mejor esa persona no está ni en la empresa, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú estás trabajando en ese momento. Pero si ese código en ese momento lo refactorizas, ayudas a eliminar un problema que a lo mejor en ese momento puedes tardar cinco minutos en cambiar el código, pero a lo mejor por no haberlo hecho en ese día y tenerlo que hacer a la semana siguiente, en vez de perder una hora, pierdes un día. El tercer consejo es una cosa que en muchas empresas no se hace, pero para mí es una herramienta muy indispensable. Testear el código, testearlo, testearlo, empeñaros, aunque os digan que no, que se pierde tiempo, en mi persona es una herramienta muy buena, muy útil. Sobre todo por lo que os he comentado antes, si cambiáis código que ya tenéis hecho y tenéis vuestro código testeado, os va a permitir que a la hora de modificar ese código, que a lo mejor te da un poco más de repeluz tocarlo, porque a lo mejor te carga la aplicación, si tenéis test, puedes ser capaz de modificar ese código y no vas a tener problemas, porque tú vas a decir, bueno, como estoy asegurado que el código que estoy modificando tiene un test, ejecuto el test, pasa el test, cambio el código, ejecuto el test y sigue pasando. Si sigue pasando el código está bien y si no, pues no. Entonces os recomiendo que testeéis. Aquí voy a hacer una serie de pinceladas de los tipos de test, no sé si esto lo habéis estudiado o no. Los test unitarios, es importante que testéis unitariamente toda la aplicación. No os vale contestar algunas partes, como por ejemplo lo que sea en este dibujo, testear la A. Testear la A no te implica nada, porque llegas a la B y el tío te aplanta una D. Entonces, testear, testear con todas las posibles entradas, la mayor parte de casos posibles de error. Intentar encontrar todos los casos que puede fallar, todos los casos que tiene que pasar. De esta manera os podéis asegurar que cuando trabajéis con vuestra aplicación, vuestra aplicación va a funcionar. Por otro lado, tenéis los test de integración. A lo mejor sí has testeado unitariamente toda tu aplicación, pero no has testeado que al trabajar todas las clases juntas funciona. Entonces, aquí se puede ver claramente que sí, el tío ha testeado perfectamente cómo se abren las dos ventanas, pero no se le ocurrió testear si las dos ventanas juntas a la vez pueden abrir. Entonces, es importante hacer este tipo de test. Pero también es muy importante que diseñéis para testear. Diseñar para testear me refiero a que seáis capaces de que si tenéis que testear una función, esa función sea fácilmente llamable, por así decirlo. Invocable es la palabra. De tal manera que si queréis testear una función simplemente haciendo un par de mocks, que un mocks es como hacerte un objeto que intenta pasar por el objeto o por la clase que tiene que funcionar, si es capaces de simular que llamáis a las clases que necesita, pero no tengáis que invocar a media aplicación. Es decir, quiero invocar mi función suma, como os he dicho antes, y tengo que llamar a 500 funciones anteriores para ser capaz de tener el objeto que es capaz de sumar. Eso sería un mal ejemplo de diseño. El tip 4. El tip 4 es que administréis vuestro tiempo. Cuando estáis trabajando, hay mucha gente que suele decir que un programador dedica el 90% del tiempo a leer código y el 10% a programar. A mí me gusta decir más que un programador dedica el 50% de su tiempo a reuniones, enviar e-mails, responder e-mails y hablar con quien sea. Y de ese 50% restante y así, un 90% a leer código y otro 10% a programar. Se pierde mucho tiempo en reuniones. No sé si hay aquí alguno de esos estudiantes, pero cuando salís a la calle realmente no programáis tanto. Perdéis mucho tiempo hablando. Utilizar metodologías ágiles. A mí me parece una herramienta de trabajo brutal. Si habéis trabajado en algún momento probablemente las conozcáis. Si no, yo por ejemplo, cuando tengo trabajos personales de proyectillos que me aburren casi quiero hacer, suelo utilizar Trello. Y en Trello hago lo que se llama Scrum, que es un poco lo que está explicado aquí. Tengo una lista de tareas que no he empezado, que son cosas que quiero hacer en algún momento. Las cosas que estoy haciendo, las cosas que he terminado pero no he probado si funcionan. Y las cosas que ya he terminado, que ya me las he quitado en medio. Esto te permite llevar una gestión de cómo estás trabajando, de cosas que tienes que hacer, cosas que están pendientes, que de repente encuentras que tienes un fallo gordísimo. Sabes que puedes parar o puedes documentar que lo que estás haciendo de, pues me he puesto a trabajar en este ticket y he encontrado no sé qué. Así que como veo que esto va a ser un follón, me apunto el link que he encontrado que me dice que no se puede hacer fácil y ya en otro momento. Pomodoro. Yo esto es otra cosa que utilizo mucho cuando trabajo. No sé si conocéis la técnica de Pomodoro aquí. ¿Habéis trabajado? Bueno, Pomodoro se basa un poco en los relojes de cocina. Suelen tener forma de tomate o de huevo. Y lo que dice es que te administres tu tiempo en dos unidades de trabajo. Tienes unidad de trabajo y unidad de descanso. Durante 25 minutos trabajas, programas, pero estás a programar, no estás a otra cosa. Te llaman por teléfono, pasa del teléfono. Te escriben por WhatsApp, pasa de WhatsApp. Cierras el Facebook, cierras todo lo que tengas abierto. Y solo te abres tu entorno de programación o lo que estés haciendo en ese momento. Y trabajas durante 25 minutos. En el momento en que el reloj suena y te marca los 25 minutos, dejas lo que estés haciendo, aunque dejes algo a medias. Y son 5 minutos para hacer lo que queráis. Os podéis ir a jugar a la consola. Os podéis ir a tomar un café, a tomar una cerveza, lo que queráis. Pero cuando terminan esos 5 minutos, tenéis que volver al trabajo. Yo esto también lo aplicaba mucho cuando estudiaba, cuando tenía que lerme libros y apuntes. Durante 25 minutos estaba leyendo mis apuntes. Cuando sonaba el reloj, dejaba los apuntes a un lado, me echaba una partida a la consola y volvía. Y es decir, que es una forma en la que yo fue como mejor me organizé para estudiar. Y automatizar tareas repetitivas. Aquí volviendo un poco al manejo de la terminal, si sabéis manejar la terminal, podéis haceros scripts para automatizar tareas repetitivas. Con automatizar tareas repetitivas lo que quiero decir es que, si os mandan una cosa una vez, hazla. Si os mandan dos, mosquearos. Cuando manden la tercera, no la hagáis manualmente otra vez. Haceros un script que os permite automatizar. Como puede ser, por ejemplo, que la gente de diseño os mande los iconos que tendréis que distribuir por un montón de carpetas, en vez de distribuir por un montón de carpetas, te haces un script que lo que dice, bueno, cuando los diseños os mandan este fichero, lo descomprimo, saco los ficheros, los pego, como tienen un nombre común, porque vayan por desidad de pantalla o por lo que sea, me los mueves a mi proyecto a la carpeta que tienen que ser. De tal manera que en vez de tener que estar arrastrando 40 veces todos los ficheros de este va aquí, este va aquí, este va aquí, das un intro botón en tu script y todo hecho. Llegados al caso extremo, a mí me gusta, me quiero destacar esta noticia. Fue una noticia que salió hace dos o tres meses, que era un tío que le despidió de su empresa o se fue de la empresa y cuando se fue encontraron que su ordenador tenía scripts para automatizar absolutamente todo. Si el tío entraba a trabajar a las 9, si a las 9 y 5 no había encendido su ordenador, su script automáticamente le ha mandado un mail al jefe para decirle que llego tarde. Cuando salía tarde del trabajo, en vez de andar escribiendo a la mujer, directamente le ha mandado un email a la mujer, que salgo tarde del trabajo. Que si quería echar un café, tenía automatizado un script que lo ejecutaba de tal manera que tenía calculado el tiempo que tardaba en llegar a la cocina y cuando llegaba a la cocina ya tenía su café preparado para tomárselo. Esto es un caso muy extremo, pero es un buen ejemplo de el tiempo que os podéis ahorrar automatizando tareas. El tip 5, que os preocupéis por vuestro trabajo. Razonablemente, todo el mundo se preocupa por su trabajo. Pero hay muchas veces que por tus compañeros, por tu entorno, hay algunas cosas que dices, bah, la dejo así, ya está. Intentar no hacerlo. Intentar preocuparos. Si no os gusta algo, quejaros, protestar, no os calléis. Es muy importante esto a la hora de trabajar. Aunque os digan que tenéis que hacer algo, vosotros decir que eso no implica que no os preocupéis por vuestro trabajo. Principalmente decir que no es que os estéis preocupando por vuestro trabajo, porque sabéis que no vais a poder llegar a algo y estéis dando vuestra opinión de lo que es algo, de lo que va a suceder. Entre cosas que yo digo que es preocupar por vuestro trabajo. A la hora de empezar a programar, cuando os digan, tenéis que hacer no sé qué tarea, normalmente la tendencia es coger y decir, tienes que hacer no sé qué. Vale, te sientas en tu ordenador, pum, 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 a picar código. Mal. Cuando queréis empezar a programar, normalmente lo mejor que solo hay que hacer, sobre todo cuando son cosas complejas o nuevos proyectos, es diseñar. Pararos a pensar. Cogéis una pizarra, un folio. Plantearos qué es lo que tenéis en vuestra aplicación, la arquitectura. ¿Cómo se mueven los datos? ¿Qué objeto vais a tener? Si vais a tener que trabajar con una base de datos, con conexión a red. Si esa base de datos va a ser modificable, tenéis que saber que tenéis que hacer una arquitectura que sea abstracta a vuestra implementación de la base de datos. Entonces, a la hora de trabajar, hay muchas veces que a lo mejor perder una semana, o a lo mejor una semana es exagerada, pero perder un tiempo diseñando qué es lo que queréis hacer y pensándolo, es más recomendable que directamente poner a trabajar. Probablemente luego en un futuro eso os ahorre tiempo. También se puede hacer diseños programando. Podéis hacer prototipos de qué es lo que queréis hacer, podéis hacer un mock-up, podéis trazar de, bueno, tengo que hacer esto, como no sé, tengo un objeto que ya estaba antes, pues voy a intentar ver con un prototipo, modificando con otra línea de código, por dónde exactamente tiene que pasar ese objeto para que yo pueda trabajar con él. Entonces, es importante a la hora de empezar a trabajar, diseñar. También hay un teorema que se llama el teorema de la ventana rota, que dice algo así como que si tú vas por la calle y ves un edificio y está impoluto, tú piensas que ese edificio, bueno, está bien. Pero ese edificio tiene una ventana rota y es un edificio que te empieza a mosquear. Empiezas a pensar de, mmm, qué raro, hay una ventana rota. Entonces, si se rompen más ventanas en ese edificio, la gente que está alrededor no se va a preocupar. Es, bueno, otra ventana rota, no pasa nada. Entonces, llega un momento en el que esas ventanas rotas se pueden terminar en que la gente ocupa el edificio, la gente lo destroza y incluso el edificio puede terminar derrumbándose. Entonces, esto aplicado un poco a la programación, lo que quiere decir es que en el momento que veáis algo mal en vuestro trabajo, que no os guste, que tenéis algún problema, intentad arreglar ese problema lo más pronto posible. De tal manera que ese problema no engorde, no crezca. Hay veces que un problema por dejarlo debajo de la alfombra un día, al día siguiente eso es una pelota. Y esa pelota al final termina en que el equipo se lleva mal y al final lo que estáis trabajando es un fracaso. Entonces, sí que os recomiendo, esto es recomendarle también a la hora de hacer códigos. Entonces, esto pasa por una parte de código que está mal, como os he comentado antes con lo del Boy Scout, arreglarlo. Cuando antes lo arregléis, antes desaparece el problema y no engorda y no implica que ese problema se tarde más tiempo en arreglar o pueda causar más problemas. Aprender a decir que sí. Tenéis que aprender a decir que sí. Decir que sí, cuando alguien te llega y te dice, tienes que hacer algo y tú dices que sí, es como si estuvieras firmando un contrato, por así decirlo. Y te dicen, tienes que tener esta funcionalidad para dentro de tres días. Y tú dices que sí, dentro de tres días te van a venir a preguntar. Y si tú dices que no, has fallado. Sobre todo cuando dices que sí, sabiendo que no vas a llegar, que es un poco lo que os he comentado antes. Si te dicen, tienes que tener no sé qué, pero tú sabes que no lo vas a tener. Y dices que sí, te estás faltando al respeto a ti mismo y a tu jefe, porque estás mintiendo. Eso puede ocasionar problemas ya no solo a ti ni a tu jefe, sino a toda la empresa. Porque puede implicar que una aplicación no pueda salir a producción, que tengáis cerrado un contrato con un cliente y ese cliente de repente llega y diga, a mí me dijiste que esto lo tenías. Esto puede ser un problema. Los sí, y sobre todo también hay una cosa que tenemos mucho cuando nos dicen, tenéis que tener esto para tres días. Y tú dices, bueno, lo intentaré. Tú a tu jefe le dices, lo intentarás. Y normalmente tu jefe te suele entender. Cuando dice, lo intentarás, es que lo vas a tener. Y eso suele ser así y suele pasar mucho. Entonces, es más razonable cuando os pase esto que digáis que no. Tenéis que aprender a decir que no. Decir que no no es malo. Decir que no, como ya os he dicho, es bueno. Pero tampoco tenéis que tener un no por respuesta para todo. Tenéis que ser capaces de negociar. De que si te dicen algo que no, a lo mejor no es que sea que no. Porque a lo mejor te dicen, tienes que tener todo esto. Tú dices, no, no voy a tener todo esto, pero a lo mejor tengo esto. No es decir que no, pero tampoco es decir que sí. Es comprometerte a algo. Pero tienes que saber comprometerte a cosas que realmente puedes hacer. Y ya lo que es el último tip. Esto es más ya por crecimiento personal y es que tienes que ser capaz de mejorar tus conocimientos. El hecho de que te pongas un ordenador y seas capaz de programar no implica que seas hábil. La informática es una ciencia, por así decirlo, que está cambiando. Lo que hoy se utiliza mucho, mañana a lo mejor pasa. Una cosa que yo desconocía, mañana a lo mismo se vuelve lo mejor. Hay lenguajes que hoy no son nada, mañana son todo y al día siguiente vuelven a ser nada. Entonces es muy importante que os mantengáis al día actualizados, que mejoréis, que practiquéis. Que aprendáis lenguajes, un montón de cosas. Ahora os voy a dar una serie de tips de cómo mejorar el conocimiento. Un poco de resumen lo que quiero decir de esto es que la capacidad de hablar no te hace inteligente. Por ejemplo, tenemos al señor Kim Jong-un. O sea, al señor Jar Jarvis, me he liado. Entonces, tenéis que ser capaces de mejorar. No porque sepáis programar, sois inteligentes. Tengo que decir que sois tontos. ¿Qué cosas podéis hacer? Por ejemplo, aprender un lenguaje de programación al año. Esto es una cosa que se dice mucho. Yo no lo suelo cumplir. Sí que intento aprender mucho el lenguaje. No suelo ser maestro en todos, pero sí tener unas pinceladas de unos pocos. ¿De qué te sirve esto? Yo, por ejemplo, programo mucho en Java, pero también tengo conocimiento de Python. En el momento en el que yo aprendí Python, me di cuenta de que a la hora de pensar cómo programar algo en Java, a veces me paraba a pensar y decía, es que ellos en Python lo harían de otra forma. Entonces, esa capacidad de pensar, como he sido en otros lenguajes, te da la capacidad de pensar de otra forma, de ser capaz de llegar a soluciones que a lo mejor, como tú ya has estado programando en Java, no te habías planteado nunca. Y son mejores que la solución que te habrías hecho en Java, porque a partir de Python eres capaz de sacar una forma común que puede ser, un pseudocódigo que puede ser trasladable de un lenguaje a otro, de tal manera que te permite hacer eso de otra forma. Esto también pasa mucho cuando, por ejemplo, sabes programación en todos objetos, aprendes programación funcional o otro tipo de paradigmas de programación. También te cambia mucho la visión que tienes para programar. En esto recomiendo la charla, solo está la diapositiva, no he encontrado vídeo de esta charla, pero es una charla que yo en el CodeMotion en la que te explican si tú sabes un lenguaje de programación, cuáles son los lenguajes recomendados que te pueden venir muy bien para ti, para aprender. Como podéis ver, hay una lista infinita de lenguajes de programación. Yo recomiendo eso, que os pongáis a hacer, que aunque no sois expertos, por lo menos tengáis unas nociones básicas de un lenguaje. Y una forma de practicar esto es que de vez en cuando el típico Hello World, para ver que no se te ha olvidado el lenguaje, te coges este ordenador y dices, bueno, voy a hacer un Hello World, pues yo qué sé, hace dos años aprendí a programar en C Sharp. Voy a hacer un Hello World en C Sharp. También hay que refrescar un poco cómo funcionan esos lenguajes. Leer. Leer es muy importante. A mí me gusta mucho leer libros, leer blogs, leer noticias. Yo, por ejemplo, sobre todo libros. Yo leo muchísimos libros de programación, con la lista que viene al final, por libros desde el clean code, cómo refactorizar, de lenguaje de programación, de estilo y tal. Entonces, por ejemplo, hay unos libros que yo recomiendo mucho, si estáis programando un lenguaje de programación, lo que yo llamo las series los efectives. Entonces, por ejemplo, si eres de Java, léete el efective Java. Si eres de Rubia, léete el efective Ruby. Si eres de C++, léete el efective C++. Son unos libros que lo que te dicen son una serie de recomendaciones a la hora de trabajar en ese lenguaje de programación, que son muchas cosas que muchas veces ni te habías planteado, pero que te permite cambiar y son cosas que muchas veces a la larga te permiten ser más eficiente en ese lenguaje de programación. Noticias y blogs. Esto se puede englobar un poco dentro de lo mismo. Hay muchos blogs de noticias, de informática, de... Pues Google ha sacado un nuevo lenguaje de programación que se llama no sé cómo y va a ser la bomba dentro de los años. Entonces, muchas cosas de esas te sirven mucho estar al día. Saber qué es lo que se lleva, cómo cambia el mercado. Que a lo mejor a un tío que trabaja en Facebook se le ha ocurrido una nueva forma de arquitecturar una página web y funciona estupendamente. O los mismos tíos de Facebook han decidido crear React, que es una cosa que se usa mucho para web. Entonces, es muy importante que a lo mejor no sepáis trabajar en ello, pero sí que tengáis un poco de oídas que cuando se hablen de ello sepáis identificarlo. Aquí abajo no se ve también. Hay puesto un link. Es una lista de blogs de desarrollo de las empresas más importantes de informática o de desarrollo. Tiene ese blog de desarrollo de Facebook, de GitHub, de Amazon, de Airbnb. Tiene noticias muy interesantes de todos los tipos, desde cómo han hecho la página web, cómo han hecho la aplicación. Airbnb tiene mucho de algoritmos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, tratamiento de datos y tal. Entonces, de vez en cuando a mí me gusta echarle un ojo a los blogs esto porque aprendes mucho. Esta transparencia a lo mejor no es tan necesaria. De ojo, si estáis todos aquí, realmente vais a Meetup, vais a eventos, vais a conferencias, os gusta esto, os gusta aprender en eventos. Pero sí que me gusta daros por conocernos un poco la cantidad de eventos que hay en Madrid, en España, a los que podéis asistir. Tienes eventos online, como puede ser el Hack Summit, que se celebra la semana que viene. Tienes eventos como Betavivs, al que os recomiendo, creo que es claro que vayáis. Tenéis eventos por lenguaje de programación, como MadridJS o Ruby Madrid. Tenéis eventos de tecnologías, como puede ser centrarse en un ámbito concreto, como puede ser el grupo de desarrolladores de Google o Madrid DevOps. Tenéis eventos en el que hacen hackatones, que está por ahí pero no se ve que pone hackathon lovers. Entonces, yo os recomiendo que intentéis moveros por estos eventos. Se aprende un montón, conoces un montón de gente. Muchas veces es mejor lo que aprendes cuando termina el evento y te juntas con la gente a hablar porque te encuentras con un tío que hace lo mismo que tú y de repente aprendes un montón de ese tipo de gente. Y ya por último, el último tip es que practiquéis y mejoreis vuestra técnica. Es muy sabido por todo el mundo que los informáticos somos así de frikis. Nos gusta, salimos del trabajo, de estudiar, llegamos a nuestra casa y de repente decimos, bueno, voy a aplicar mi aplicación porque me aburro en casa y no tengo ganas de jugar a la consola. Lo suele pasar, pero pasa a veces. Entonces, hay muchas veces que nos gusta tener nuestro GitHub, decir, mira cómo mola mi GitHub, tengo 30 proyectos, me gusta hacer cosas. Entonces, forma de practicar. Podéis hacer katas. No sé si conocéis los katas. Los katas son pruebas pequeñitas. Están basados en muchos, se llaman en las artes marciales de los samuráis. Entonces, esto trasladado a la informática lo que es, es pícate una aplicación simple, que por ejemplo, el Game of Life, no sé si conocéis el Game of Life, o códigos súper simples que son en 20, 30 minutos te lo has picado. Intenta ponerte restricciones. Por ejemplo, pues voy a picarme esto. Pues ahora, el mismo código, pero no puedo tener métodos de más de tres líneas. Pues ahora, el mismo código, pero no puedo usar objetos. O si lo haces en Java o el mismo código, pero lo tengo que hacer usando TDD. O el mismo código, pero tengo que hacer no sé cuántos. De esta forma es un código simple que tardáis realmente sin restricción, tardáis nada en hacerlo, pero os ayudo a practicar qué es lo que puede pasar si no tenéis disponibles ciertas herramientas o ciertos problemas a la hora de tener que desarrollar ese código. Ir a jacatones. Ir a jacatones aprendo un montón. Te sientes bajo presión. A mí me gusta mucho jacatones y muchas veces ponerme en el lenguaje nuevo que estoy aprendiendo a programar, ponerme a trabajar en ese lenguaje o en esa tecnología. Es una forma en la que vas, pasas un día, te echas unas risas y practican mucho, mejoran mucho. Sobre todo suele haber gente que tú estás aprendiendo a programar en PHP y encuentras a gente que sabe PHP, entonces te ayuda para aprender PHP. Y participar en proyectos open source. Con esto os ayudáis a vosotros porque crecís como personas y ayudáis a la comunidad porque hacéis que esos proyectos open source sean mucho mejores. Y bueno, esto es todo. Os digo que probablemente hay muchos de estos tips que yo os he dado que a lo mejor hay gente que me lleva a la contraria. Esto está basado un poco en la experiencia personal, lo que han sido mis primeros años trabajando. Si me los queréis rebatir, me los podéis rebatir. Si os gustan, os aconsejo que los apliquéis o que los intentéis empezar a aplicar. Y nada, que la fuerza les acompañe. Si hay preguntas. ¿Hay preguntas? No sé si está puesto, no está puesto. ¿Sí? Hola. Yo quiero que nos cuentes un poco tu experiencia porque, claro, este punto de vista que nos has dado no deja de ser, imagino, un desarrollador, un jefe de equipo. Pero, claro, cómo tú planteas ciertas cosas que nos has enseñado hoy aquí, como por ejemplo el tema de refactorización y demás, cuando estás en una empresa y, claro, tienes que decir que la parte técnica tiene que refactorizarse o gastar tiempo en una cosa que, en teoría, no tiene un retorno claro. Por lo menos para gente que no sea técnica. Obviamente, a lo mejor los que estamos aquí entendemos que un código mejor va a evitar bugs en un futuro o mejores evoluciones. Pero, bueno, cuéntanos también un poco, desde el punto de vista empresarial, todo esto que nos has comentado. Bueno, yo esto, sí que es cierto lo que tú comentas, que cuando te pones a trabajar y tú le dices a tu jefe, oye, esto no funciona, hay que refactorizarlo. Funciona, pero esto es una bomba. O sea, esto, a lo mejor tienes un código ahí que en ese momento funciona, pero es como el momento en que toques una línea, se puede ir toda la mierda. O sea, esto me ha pasado, decírselo a mi jefe, oye, esto hay que refactorizarlo, vamos a perder una semana, a intentar arreglarlo, porque es que esto ahora mismo, como se queda así, va a fallar estrepitosamente. La respuesta, como tú dices, muy bien, tu jefe suele ser un no, no lo vamos a hacer porque no hay tiempo, esto es más otras cosas. Yo muchas veces lo que hago en esto es como le digo a mi jefe, o muy bien. Entonces lo que hago es que a lo mejor me manden a hacer cosas, esto a lo mejor es feo. A mi jefe, a lo mejor, a lo que mi jefe de equipo tenía que decírselo, a mi PM, a los que ya son más gente de proyectos más que técnicos, no. Pero a mi jefe sí que le decía, mira, me estoy diciendo que no lo haga esto, pero yo me voy a poner a hacerlo dos horas al día, me voy a poner a dedicarlas a refactorizar esto. Porque es que al final, a lo mejor te dicen que no, pero es que para ti va a ser un problema, porque a lo mejor es hambre para hoy, pan para hoy, o sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces a ti te puede implicar que eso no lo puedes hacer. Entonces yo no entro, lo que suele hacer era eso, pues no me dejas, pues dos horas al día me dedico a cambiarlo. Hay veces que es feo, como ya te he dicho, pero muchas veces también lo que suele pasar es que si te pasa mucho eso, planteate si de verdad estás en un equipo correcto. Creo que también es cierto. Entonces sí que es cierto que a lo mejor hay muchas cosas estas que no te dicen, pero tú tienes que intentar enseñarle a tu jefe y a la gente que está alrededor cómo realmente eso que ellos no quieren hacer, cómo les puede aportar valor. En ese caso yo, por ejemplo, intenté enseñarles que mira, me lo estoy refactorizando y el siguiente cuando me tocó hacer algo le dije, mira, me decías que no lo hiciera por haberlo hecho hace dos meses, haber refactorizado esto, ahora he tardado cinco minutos en hacerlo. Si no lo hubiese hecho, a lo mejor hubiese tardado tres días. Entonces un poco intentar y hablar con tu jefe o con quien sea. ¿Alguna pregunta más? Muy sencillo, frameworks de desarrollo sí o no. Sí. Sí, analizando bien qué es lo que te aportan. O sea, no vale decir quiero hacer no sé qué o mira un framework que esto me lo hace. A lo mejor eso que te hace es una parte solamente de ese framework. Tiene un montón de cosas por detrás que te pueden ir a mal con tu proyecto. E intenta analizar qué es lo que te aporta y qué es lo que luego en un futuro te puede impedir. O sea, no intentes ver, o sea, es como intentar mirar con más vista. No sé si me he explicado. Y las, casarte con el framework de desarrollo. Haces, imagínate una empresa, haces todas las aplicaciones con un framework de desarrollo determinado, te casas con ese framework, has dedicado mucho tiempo o se invierte mucho tiempo en muchas veces en aprender a utilizar ese framework, te casas con él, luego no hay evoluciones, o sea, de ese framework, pasa otra tecnología, tienes que tener mantenimiento. Por eso digo, entiendes la problemática, ¿no? A ver, a la hora de eso se ha estado un poco también en lo de intentar estudiar el framework. A lo mejor y muchas veces pasó, por ejemplo, cuando salió Node, Node.js, todo el mundo era Node.js, pero al día siguiente estaba yo JS, al día siguiente estaba no sé cuántos JS, salían un millón de librerías JS, todo el mundo intentó usar la más cool, la que más hype producía en ese momento. Sí que es cierto que tienes que intentar, cuando te pones a analizar cosas, es decir, fuera todo lo que habla la gente, me voy a poner qué es lo que puede aportar esto en mi proyecto, ya no solo desde el punto de vista de qué es lo que te aporta en código, sino desde el punto de vista de quién lleva ese proyecto. Si ese proyecto lo llevan tres tíos en su casa, a lo mejor ese proyecto no es bueno, porque ese proyecto puede ser probable que dentro de tres meses saquen otro proyecto por otro lado, y ese código lo abandonen. Entonces, tienes que intentar usar frameworks que tengas sensación de que ese framework se va a continuar. Como comentaba, por ejemplo, antes con React.js, React.js está detrás Facebook. Entonces, tú te vas a pensar y dices, bueno, Facebook, a lo mejor lo abandona, pero es más raro que Facebook, que está empezando a implementar React en un montón de sus aplicaciones, coge el eje tirado, porque es también contraproducente para él. Entonces, buscar eso, que haya alguien por detrás, o sea, una comunidad grande de desarrolladores, una gran empresa, veas que tiene desarrollo, intentar que no sean frameworks que estén en alfa o en beta, que ya sean versiones estables. Sí, pero no te quita el riesgo. Tienes que intentar minimizar riesgo, no hay nada que te quite el riesgo. Si es, si, o sea, a lo mejor es un poco lo que te digo, si realmente la parte que tú quieres hacer de tu aplicación, un framework, realmente te reduce muy poco el desarrollo, a lo mejor no uses un framework. Pero, normalmente, en problemas grandes, por ejemplo, si estás en Python y quieres hacer una página web, es mejor hacer Django que picarte todo en Python, desde cero. Entonces, es un poco intentar pensar eso, el caso en el que estés. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, Rodrigo. Has hablado de TDD y luego, por otro lado, proyectos en los que dices, a lo mejor interesa dedicarle cuatro días diseño. Entonces, no sé si estoy un poco equivocado o no, pero a lo mejor a veces en TDD te lanzas enseguida a ir probando, enseñando al usuario, mientras que por el otro lado decías, bueno, vamos a pensar un poco qué hacemos antes de empezar. O sea, ¿en qué momento te decantas por uno u otro? ¿Depende la complejidad del proyecto, del cliente? Yo te puedo decir que TDD he trabajado muy poco con ello. O sea, proyectos personales de empezar a hacerlo. A mí no es algo que me termina de convencer. Sí que me gusta mucho hacer test, pero a lo mejor el extremo del TDD a mí me parece que es una cosa que a veces me cuesta mucho. No sabría decirte. O sea, a lo mejor tener un buen diseño no impide que tengas hacer el TDD, porque si tienes el buen diseño, sabes dónde puedes empezar a trabajar en tu aplicación. Entonces, a lo mejor tener el diseño hecho, como también he comentado, y tener el diseño para ser capaz de testear ese código y ya ponerte a trabajar con TDD. Pero teniendo una base sobre la que has sentado. A lo mejor si dices, es muy bueno empezar a tener test, pero si no sé muy bien exactamente qué es lo que quiero ni cómo quiero hacerlo, entonces yo por mi parte sí que te recomendaría tener un diseño. Vale, gracias. Buenas tardes. Estoy aprendiendo Java, sobre todo, entonces en la universidad estoy en segundo de carrera. ¿Y algún consejo así en general de buena praxis que debe tener un informático? Como ya te he dicho, léete el Clean Code o vete la charla y léete el FTP Java. Yo son los dos consejos que más te puedo dar así. Una vez te empiezas a meter en estas cosas, es intentar tener una base de cómo se programa en ese lenguaje. Buenas prácticas con ese lenguaje y adelante con ello. Sí que es cierto, muchas veces en la universidad, también es algo que yo digo mucho, cuando te enseñan a programar, te enseñan a programar en Java o en un lenguaje en concreto. Eso te dice muchas veces a la hora de pensar soluciones. Entonces sí que es cierto, si te dejo que ya estás en segundo de carrera, más programación menos sabes. Entonces sí es cierto que lo primero es aprender a programar, el lenguaje es un poco secundario, pero una vez si te están metiendo en Java, intenta leerte libros que te recomiendan. Por ejemplo, también te pueden meter en como Java es orientado a objetos e intentarte leer como libros. Bueno, en general los libros los tengo aquí. Yo soy programador en Java, como dices tú, trabajo en Android, sobre todo. Sé un par de lenguajes más, pero un poco más por ocio que por laboral. Casi todos los libros, hay muchos de ellos que son muy útiles en programación orientada a objetos. Entonces es un poco eso, sobre todo los dos libros que te he dicho. La presentación la voy a subir, no hace falta que lo copies. Si alguno esté y lo quiere copiar. Además tienen enlaces todos a Amazon, para que compréis el libro. No están monetizados, lo tenía que haber hecho. ¿Y alguna pregunta más? ¿Y alguna pregunta más? Si quisiéramos empezar a colaborar en un proyecto open source. Más que nada porque después de que uno ya está terminando la carrera y ya, bueno, tienen conocimiento más amplio de los lenguajes o las plataformas que uno maneja. Pero bueno, uno no pasa a veces de los proyectos que uno hace en la carrera. Y cuando uno ya se va a enfrentar al mundo laboral, pues vienen muchas cosas y tal. Entonces siempre me ha recomendado eso, ah, puedes empezar a colaborar en un proyecto porque muchas herramientas que utilizamos son open source. Muchas de las que muchas veces utilizamos. Pero a veces uno no sabe cómo enfocarse ahí, cómo entrar allí. O sea, yo por ejemplo esto a lo mejor, las pocas veces que en medio yo colaboro en un proyecto open source ha sido porque eran librerías o frameworks con los que yo estaba trabajando. Te pones a trabajar y de repente te das cuenta que una funcionalidad que a lo mejor a ti te vendría estupendamente, ese código no lo tiene desarrollado. Entonces tú a lo mejor pues dices, mira, no lo tiene desarrollado, yo me saco mi commit, hago mi cambio, lo subo y a ver si me lo aceptan. Muchas veces eso, por necesidad propia. Entonces sí que es cierto que te recomiendo mucho, si estás colaborando, si son proyectos más temas de librerías que herramientas, tenés una herramienta que utilices, que conozcas y que seas capaz de darte cuenta de que a la hora de hacer un cambio, ese cambio es útil. No sabría decirte muy bien cómo buscarte proyectos open source si quieres colaborar con alguno. Sé que Mozilla tiene unos cuantos proyectos que a lo mejor, creo que tienen un foro además para colaborar de proyectos de desarrollo y cosas de esas. No sabría decirte muy bien. Gracias. ¿Y alguna pregunta más? Hola, buenas. Mira, has comentado antes acerca de la metodología pomodoro esta o método, digamos, pomodoro, no sé muy bien cómo llamarlo. Y me resulta bastante sorprendente que, por ejemplo, una franja de tiempo de 25 minutos, que luego dices que paras 5 para hacer otra cosa, realmente al dejar todo tal cual está según toca la campana, por así decirlo, realmente eso es efectivo. O sea, no pierdes tiempo luego volviendo de tomarte un café, jugar a la consola, lo que tú quieras. ¿Tiempo en reengancharte otra vez a lo que estabas haciendo? Al principio parece que sí, pero luego muchas veces es al contrario. Hay muchas veces que estás los 25 minutos, estás en un experimento y 5 minutos, te pones a hacer algo, te llevas de los 25 minutos 15 dándote cabezazos porque no eres capaz de sacar una cosa, cuando te das los 5 minutos de echarte un café con el compañero, de repente estás tomándote el café y dices, coño, así lo hago. Entonces hay veces que ese momento de pausa es más productivo que seguir trabajando en ello. Entonces lo que quiero decir muchas veces es eso, que centrarte mucho en tu trabajo y ponerte pum, 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 muchas veces es contraproducente porque a ti mismo te empiezas a entrar en un ciclo de negatividad en el cual dices, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale. Entonces muchas veces parar esos 5 minutos y relajarte 5 minutos te ayuda a liberar la cabeza y a ponerte a trabajar. Sí que es cierto muchas veces que a lo mejor, yo también lo he hecho cuando tienes tu momento de inspiración divina, por así decirlo, suele pasar una vez al mes, que estás trabajando y de repente te vuelve la persona más productiva del mundo. Entonces muchas veces cuando te vuelve la persona más productiva del mundo, muchas veces es más útil aprovechar ese momento de productividad que no aprovecharlo. Yo el pomodoro lo suelo utilizar muchas veces más cuando eso, cuando llego, no tengo, o sea, estoy ese día que pereza me va a trabajar, bueno, vamos, aquí otro día. Te pongo los 25 minutos, trabaja. Los primeros 25 suelen ser, pues, leer e-mails, lo que es administrativo de lo que ha pasado, leerte los informes de lo que hicieron, lo que hiciste ayer, volverte a recordar lo que estuviste haciendo. Pero luego si vas tomándote esas pausas y sigues trabajando, te das cuenta de cómo los 25 minutos que trabajas realmente llega un momento en el que los aprovechas. Sobre todo si no tienes distracciones, pues son 25 minutos los que estás totalmente enfocado en tu trabajo, que nadie te moleste, y aunque pares esos besos en ese momento, el tiempo que te vas a volverte a poner normalmente suele ser bajo. Muchas gracias. Hay mucha gente que no le gusta esta técnica. Yo, por ejemplo, la recomiendo porque a mí me ha sido muy útil. Entonces, un poco, como he comentado, es un poco que hay gente que a lo mejor está de acuerdo conmigo y hay gente que no está de acuerdo conmigo. Miguel Ángela. Hola, sí, Diego. Me gustaría preguntarte en qué punto de la carrera tú como estudiante empezaste a tener tus proyectos propios y cómo fue la transición de ser estudiante a meterte en el mundo laboral. Porque yo ahora mismo como estudiante de segundo no me veo suficientemente preparado como empezar a hacer cosas, no sé. Parece que no tengo suficiente conocimiento o algo. A ver, yo, en mi época de estudiante, decir que yo tuve un antes y un después. Yo entré a la universidad creyéndome, como decían, que si eres informática sacabas notazas, tal, ibas a hacer la leche. En el momento en el que yo fui a un primer evento gordo, yo me acuerdo que fui a Codemotion, a la primera edición, yo en el momento en que fui a Codemotion y salí de Codemotion, yo salí de Codemotion con la sensación de, ¿para qué mierda se estoy estudiando? O sea, fue un, a lo mejor no tan radical, pero sí que es cierto que fue una sensación de, es que ves a gente que está haciendo cosas ahí fuera, que tiene unas ideas, tiene unas cosas, que no se parecen nada a lo que a mí me explica en la universidad. Entonces sí que es cierto que a la hora de trabajar tienes dos mundos. Está el mundo de la universidad y el mundo de la gente que trabaja. Hay muchas veces que muchas cosas que tienes que enseñar en la carrera, como puede ser, por ejemplo, la asignatura de estadística o asignatura de ese estilo, tú piensas que luego no te sirven para nada. Muchas veces es erróneo. Hay muchas veces que me he puesto a trabajar y tienes que sacar a hacer cosas con estadísticas y dices, leches, yo esto lo hacía en estadística y no me acuerdo nada. Entonces hay muchas veces que, muchas herramientas y muchas cosas de lo que te enseñan en la universidad son conceptos muy abstractos que luego tú tienes que ser capaz de aplicar a la hora que te pones a trabajar. Y a la hora de laboral. Es cierto que cuando yo me puse a trabajar, cuando yo entré en BQ, que fue la primera empresa en la que estuve, yo llegué allí como diciendo, madre mía, me estoy metiendo aquí a una empresa BQ, que en ese momento era cuando BQ estaba creciendo brutalmente. Y es como, yo aquí no voy a tener ni idea. Luego es erróneo. Muchas veces te das cuenta de que esto es un poco dedicarle esfuerzo y muchas veces también tienes suerte de la gente con la que encajes. Si te caes en un buen equipo con gente, eso suele ser lo normal. Cuando trabajas con gente, la gente te ayuda, la gente intenta integrarte. Y llega un momento en el que, sin que te des cuenta, eres tan hábil como lo de tu equipo. Y si tú pones empeño, a ti te gusta además lo que haces, llegas a tu casa, sigues mirando cosas, o vas a conferencias y tal, yo creo que al final llegas a tener cierto nivel. Al final sí que es cierto la sensación de miedo que no la tenemos todos, de me voy a poner a trabajar, no tengo ni idea de nada, pero luego no es para tanto. ¿Alguna más? Ya nos quedamos sin tiempo. No, ya ni más de todas maneras. Bueno, nada, muchas gracias a todos por venir. Y... Aplausos